Música Estamos trabajando para que el mundo parezca más pequeño. Nuevo vuelo diario y directo a Lima, con conexiones al resto de Sudamérica. Además, en cada vuelo disfrutas de comida y bebida de cortesía. Dos maletas de hasta 50 libras sin cargo adicional y entretenimiento a bordo. Compra tu boleto en TACA.com TACA Airlines Hola, soy Irma Martínez. Bienvenidos al Miami Hair, Beauty and Fashion. Música Y hoy estoy aquí para vestir a las celebridades del Miami Hair, Beauty and Fashion. Soy estilista y asesora de imagen. Mi trabajo consiste en hacer a todas las personas que se vean divinas. Cuando me reúno con un cliente, un artista, un cantante, siempre me gusta pues conversar un poco de su personalidad, qué es lo que le gusta, con qué se siente cómodo. Bueno, he tenido la suerte de trabajar con los más grandes en nuestra industria, comenzando con Shakira. La suerte de estar con Ricky Martin, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, al que quiero mucho, Chayanne, que lo adoro. Pues se ha desarrollado como una amistad y hace que nuestro trabajo sea no solamente más fácil, sino más divertido. Mis grandes amigos hace mucho tiempo, Elías Maida y Rocco, vinieron de mí con esta idea que tenían de un evento grande, de moda, de belleza. Y pues me gustó mucho. Ellos sintieron que yo era lo que hacía falta para dar el toque final a la parte de moda. Y me gustó mucho porque es un proyecto que me apasiona, porque me apasiona la moda. Entonces nos unimos estas tres fuerzas para dejar saber que en Miami también, que en Miami también puede. que somos muchas personas de diferentes países, de diferentes culturas y que podemos cada uno dar nuestro toque y hacer de Miami una ciudad, no tanto de moda, sino de una mezcla de culturas y cada uno imponer la moda en este momento. Por ejemplo, ahora tengo un tatuaje que es hindú, vestida de rockera. Entonces yo quiero como hacer una mezcla de todo esto y hacer que la moda sea divertida, no tomársela tan en serio. Con mi experiencia con los artistas y lo que a mí me encanta trabajar con los artistas, mi inspiración siempre es como el rock. No sé, porque me fascina, tengo pasión por la moda rockera. Estamos usando Aventura Mall, que es un mall que tiene toda clase de tiendas, variedades de Forever 21 hasta tiendas de marcas de renombre. Entonces, ¿qué hice? Me inspiré en la moda de otoño, que viene mucho lo que es el peluche, la pedrería, las plumas, viene mucho lo metálico, el encaje. Entonces, ¿qué hice? Puse todo esto, toda esta combinación, hice como una fiesta de mezclas, de texturas, donde se van a mostrar esta noche lo que está de última moda en este momento. Como puedes ver, hay mucho oscuro. Tenemos los colores terracotas, verdes, tierras, porque son los colores que usualmente la temporada de otoño-invierno trae. Mucho cuero, pero como te digo, siempre está el edge rockero. Bueno, ¿sabes que Candela es súper divertida y le encanta mucho la moda? Es un vestido negro, de lentejuelas, con sus hombros altos, como se llevan ahora, que lo lleva ella muy divertido, que usted sabe que ella está muy consciente de la moda y es muy fácil trabajar con ella. Igual con Poncho, que aparte de ser bellísimo, es una persona encantadora. Los dos están vestidos de la tienda Astoria y Poncho lleva una chaqueta de Dolce & Gabbana, que me queda espectacular. Miami es una ciudad metropolitan, o sea, tiene una mezcla de culturas y todos traemos un poquito de nosotros y ese sabor, tanto latino como europeo, como de muchos lugares. Tengo puesto un vestido metálico a la última tendencia para esta temporada, bien rock and roll. ¿Qué les parece? Divino los metálicos que son los últimos. ¡Gracias! 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 Muy contento sobre todo de poder participar en un evento que tiene que ver con la ayuda y con la ayuda a mujeres que son valientes. El poder encontrar la cura contra el cáncer de seno es muy importante y Susan G. Coleman yo creo que está realizando una labor clave para poder salvar la vida de miles de mujeres, así que el poder formar parte de un evento como este creo que hace una diferencia. Así es, ¿y qué piensas de Miami con todas sus luces y sus luminarias y celebridades como tú aquí reunidos? Miami es fashion, pero no solamente eso, sino que es latino, entonces lo hace diferente, le da un saborcito sabroso. Creo que no va a ser la primera noche que vamos a disfrutar, esta es la primera de muchas que vienen. Va a ser una plataforma a través de la cual los que vivimos en esta ciudad vamos a tener la oportunidad de año con año conocer un poquito más de lo que viene en Tensias, precisamente de cabello, de maquillaje, de moda, de estilo. ¡Suscríbete! 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 tendencia, sin poder estar en tendencia pues tienes que estar en estos eventos. Rocco es una persona que está al día con la moda y por eso siempre estamos con él y siempre lo visitamos para que nos ponga al día de todas las cosas nuevas. Mira, lo que más me gustó fue cuando entraron todos a la pasarela, pero la verdad me sentí súper bien, actitud. Esto es lo más chic de Miami, estoy feliz de ver este nivel de fashion en Miami, espectacular. Este lugar es el sueño, ya he estado aquí tomando fotos antes, y cada rincón es un lugar donde tomar fotos, es del otro mundo. Rocco es demasiado fashion, es demasiado natural, es muy buen hair stylist. Nos la estamos pasando increíble y bueno, fue una experiencia maravillosa. Si quieres ser parte del Miami Seattle Beauty and Fashion 2011 va a ir Rocadona, no se lo pierdan, que va a ser algo espectacular, increíble, aquí junto a Patricia, a Elía y a todo el equipo de Rocodón. Así que bueno, muchas gracias, los esperamos el año que viene. Chau. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!